Dos conocidos grupos de hackers, Anonymous y Team Poison, anunciaron una nueva acción. Esta vez, interpretarán el papel de Robin Hood, pues según ellos, robarán a los más ricos para dárselo a los más pobres. A través de un video difundido por las redes sociales, los piratas informáticos anunciaron que van a vaciar las cuentas de grandes corporaciones financieras para después depositar el dinero a nombre de diferentes organizaciones benéficas. Asimismo, aseguraron que ya consiguieron burlar la seguridad de varias entidades bancarias en los Estados Unidos y respaldan su acción, indicando que cuando un pobre roba, se considera violencia, pero cuando los bancos no roban, se llama negocio.